Eh, ni sé cómo es esto, bien, eh, cómo se comparte, cómo nada, en fin, buenos días, creo que estoy transmitiendo, bueno, veo que hay dos, dos personas, seis personas, los los vuelos están medio rotos. Estoy extremadamente preocupada, esta es otra línea, yo logré salvar teléfono y una línea. Tengo vigilancia, hubo una patrulla en los bajos de la casa, ahora están apostados en el policlínico. Estoy muy preocupada por Luis Man. Quiero hacerle saber al mundo que Luis Manuel Otero Alcántara no consiente ningún tipo de asistencia médica en una institución cubana de salud. Así lo ha hecho explícito. Tengo miedo, son cinco huelguistas, nosotros establecimos un protocolo previendo, como conocemos, la escalada a más de la violencia de la dictadura cubana. Sabíamos que todo acababa con la patada en la puerta. Compartan, por favor, que todo acababa con la patada en la puerta. Dieron la patada a la puerta y temo por la vida de Luis Man. Temo por la vida de Luis Man. Él hizo una huelga estricta de hambre y de sed durante días. Después de una huelga de hambre, él ha bajado de peso, igual que Michael, pero Michael está en la casa. Luis Man no tiene por qué la casa de nadie. Él es propietario de su vivienda, legalmente propietario. Él tiene que regresar a su casa y continuar, si así él lo determina, con el proceder que él entienda para sus reivindicaciones. Repito, Luis Manuel Otero Alcántara no consiente de ninguna manera en recibir atención médica en una institución hospitalaria adscrita al gobierno de Cuba. Luis Manuel Otero Alcántara no consiente en que se le suministre ningún tipo de paliativo, como puede ser clorosodio por vía intravenosa, como puede ser glucosa por vía intravenosa. Ninguno de esos procederes médicos es autorizado por Luis Manuel Otero Alcántara, que está en la plenitud de la posesión de sus facultades mentales, como se pudo ver ayer hasta el momento en que pudimos transmitir. Entraron con violencia, allanaron una vivienda ilegalmente, personas disfrazadas con la indumentaria del personal de salud pública, a la vista en la estación policial de Cuba y Chacón se despojaron de toda esta indumentaria y la echaron en un saco verde. Ni siquiera supieron disimular. Se quedaron muchos en ropa interior y ahí arrojaron lo que se habían puesto. Como pudieron ver, mientras pudimos transmitir también el que iba al frente de los supuestos tres médicos para solicitar la presencia de los maneras por una prueba no fidedigna de COVID, cosa que es absurda también porque permaneció con nosotros que estábamos inmunodeprimidos durante días y no hay absolutamente ningún síntoma. Mirenme a mí. Absolutamente ningún síntoma de COVID. Entonces, de esas tres personas, quizás los otros dos eran médicos que permanecieron callados. Él, que fue su vocero, no es médico. No estaba ahí como médico. Era un agente de la seguridad del Estado cubano. Era un agente represivo. Cuando ustedes vieron que yo le pedí la identificación, él me mostró de lejos un carné. Cuando le pedí que me lo enseñara correctamente como corresponde a un funcionario en el ejercicio de sus funciones públicas, se negó y dijo, el muy ignorante, que él no tenía que enseñarlo. No obstante, yo no veo bien de cerca, pero los muchachos pudieron ver, no supo esconder las siglas del DTI, el Departamento Técnico de Investigaciones. Entonces, han sido una violación, ha sido una cadena de violación una tras la otra. La disposición de los muchachos que estaban en huelga de hambre se mantiene. Nosotros lo hablamos porque sabíamos hace 61 años que todos los cubanos sabemos que la única salida y lo único que mantiene a la dictadura en el poder es la violencia. Y sabíamos que esto acababa con la patada en la puerta. Entonces, hay cinco personas en huelga de hambre, que son Luis Manuel Otero Alcántara, Iliana Hernández, Katherine Bisquet, Anamely Ramos, que entiendo que se le acaba de llevar de nuevo el aparato represivo de la dictadura cubana, y Michael Castillo Pérez. Cinco personas en huelga de hambre pidiendo la liberación del artista contestatario, el artista urbano popular, Denis Solís. Es importante hacer presión. Yo temo mucho por lo que sean capaces de hacerle a Luis Manuel. Como todos sabemos, Luis Manuel es una fuerza de naturaleza y ellos no lo van a poder parar. Es un hombre con convicciones, un hombre profundamente libre. Difamen todo lo que quieran. Todos los videos que quieran sacar. Somos felices dentro de San Isidro. Lo único que no ocupó fue la violencia. Cuando hubo algún agente transmisor de transmisor de violencia, él solo se decantó. Esa es la Cuba por la que podemos tener esperanza. Eso es lo que nosotros somos capaces de construir. Lo demostramos. Allá adentro convivíamos un musulmán, mujeres liberales, raperos, un evangélico, una ama de casa, madre de tres niños, sin ninguna posibilidad de tener un pecho decente sobre su cabeza. Todas esas personas estamos allá adentro y demuestra lo que podemos hacer, demuestra lo que nos han negado. Fueron días para mí de felicidad, la experiencia más importante de toda mi vida. Nada se compara con esto. Yo le estaba hablando con Yacet Castellano. En fin, sin conocernos muchos de nosotros. Un muchacho de 18 años que no quiere ir al servicio militar, que ha sido abusado, que tuvo que dejar la enseñanza general porque en su casa no había comida para ir al pre y no pudo terminar el pre. Sin embargo, aprendió alemán. A nosotros nos sorprendió porque habla alemán. Un muchacho de 21 años que solo ha aprendido cuestiones de informática, de tecnología y es un crack. Solito, tampoco pudo ir a la universidad. En fin. En fin. Nadie nos va a quitar eso. Ahora hay jóvenes manifestándose frente al Ministerio de Cultura. Las maneras en que la gente pueda mostrarle al mundo que no estamos de acuerdo con esta barbaridad y que Cuba tiene derecho a tener una vida como la que tuvimos adentro de damas entre San Isidro y Avenida del Puerto. Las maneras que la gente encuentre son bienvenidas. Adelante. Ya el mundo sabe que no los queremos. Ya el mundo sabe que están de más, que tienen que hacerse a un lado. Ellos son el pasado. Esa vida de convivir en la diferencia, de poder dialogar, de respetarnos, de bajarnos y reconciliarnos. Esa alegría de vivir. Ellos ya no nos las van a quitar. Lo que nosotros tuvimos allá adentro no nos lo van a quitar. Y lo tuvimos los que tuvimos allá adentro y lo tuvieron ustedes también con nosotros. Podemos tener un país donde quepamos todos. Podemos tener un país incluso donde estén ellos que son siempre ya los que sabemos que le van a dar la patada a la puerta. Pero a pesar de la patada en la puerta, es que no les queda de otra. Ellos tienen la patada en la puerta y nosotros tenemos la risa, la creatividad, el ingenio, la felicidad. Entonces, por favor, yo les pido que estén muy atentos, que compartan, porque yo sé lo que le hicieron a mi hermano y yo sé lo que le han hecho a mi cuerpo. Y yo sé lo que le pueden hacer a Luisma, porque a nosotros ellos no nos van a callar. A nosotros nos tienen que matar. Entonces, ellos saben que Luisma no les va a bajar la cabeza, porque nosotros no los respetamos. Nosotros los despreciamos. Ahí mismo están en la esquina. Yo no se los voy a enseñar. La limaña esta deficiente mental que últimamente me mandan, que debería hacer el favor de bañarse, porque además siempre está sucio, dasco. Cuando esa gente me toca, es una cosa así, yo no les puedo describir. Son gente hasta físicamente sucio, andan con la ropa toda raída. Están muriéndose de hambre igual, o sea, gordos de comer mala comida, impresentable. Esa gentusa es la que sostiene esta familia en el poder. Vamos contra ellos, por favor, lo que se ha logrado. Pero, vamos a quitarnos los miedos. Si ustedes vieran la cantidad de patrullas que habían en Cruz y Chacón, son anormales. O sea, con toda su tecnología, un estado entero no pudo contra nosotros. Tuvieron que darle la patada a la puerta. No obstante, qué cantidad de recursos están gastando. Texas, esta es una línea que Liliana logró echarme en la cartera. Liliana es una fiera. Esta es una línea que ellos no pudieron detectar, pero ahorita la van a detectar y me van a dejar incomunicada, porque Texas es un monopolio. Hay que seguir dando dinero, porque, lógicamente, es lo único que tenemos mientras ellos quieran. ¿Qué sentido tiene dar de respirar a la dictadura? Si ustedes vieran en qué se gasta su dinero, o sea, es ayudar a la familia, por favor, pero no es pagar lujos. No es pagar lujos. Pues, si no nos pagan dólares a nosotros los que recibimos la remesa, no tiene sentido desistir. Hay otras vías para mandar dinero. O sea, están bien las medidas. Hay que cerrar. Hay que cerrarlos porque se lo están... O sea, yo sé, yo vengo de saber lo que es la infraestructura militar y de control. Esta gente tiene una cantidad de recursos que son impresionantes. Como son burros, no lo saben usar bien. No obstante, son muchos recursos y algo hacen. Acaban dándoles la pata a la puerta, como yo les dije ahorita, pero tienen plata. Ellos tienen plata. Toda la plata se les están gastando. O sea, el colapso nacional de las infraestructuras, de todo, se justifica porque están metiéndole toda la plata al aparato represivo. Es importante que el mundo sepa esto. Es importante cerrarlo. La presencia de ustedes frente a las sedes diplomáticas de la dictadura en el mundo entero, frente a los consulados, aunque sea un solo cubano, con la bandera, eso, vista, se ve. Y el mundo nos está mirando y nos va a empezar a respetar. Nos va a empezar a respetar y vamos a tener que ganarnos esos espacios donde se hacen las decisiones globales, las que inciden sobre ellos. Tienen que ser sancionados. Hay que cerrarlos. Tienen que sentarse. Es un diálogo ficticio. Nosotros sabemos lo que ellos van a tratar de hacer, pero tienen toda la fuerza. Esto es una isla. Tenemos, de alguna manera, que forzar al mundo a que los presione, a que ellos tengan que hacer concesiones porque estamos asfixiados. Nos matan, nos matan, quitaron, fueron capaces de quitar, desaparecer la conectividad en Cuba durante 15 minutos y lo pueden hacer durante días. Con tal de aislarnos y hacer con nosotros lo que ellos entiendan. O sea, por favor, entiendan que las sanciones son necesarias. Entiendan que esto es una dictadura. Que con una dictadura no se dialoga en igualdad de condiciones. No estamos frente a un Estado democrático. No estamos frente a un Estado que haya que reconocer. No se les puede tratar con las reglas de la democracia porque son las reglas que ellos desconocen y que burlan para avasallar a 15 millones de cubanos, los que estamos dentro y los que estamos fuera. Los que están fuera, yo sé que es duro tener a la familia aquí. Son ustedes rehenes, como somos rehenes nosotros. O sea, tienen a la familia aquí y ustedes están en una posición en que no pueden perder el vínculo con ellos. Pero hay mil maneras. El problema es que mientras sigan cuidándose por ese motivo, lo único que están haciendo es perpetuando la situación de su familia y la su vida propia. Los hacen sentir miedo aún después de haber cruzado el Atlántico. Es terrible la situación que estamos asumiendo. Si no cerramos filas, si no cerramos filas y enseñamos lo que se puede hacer, las maneras son libres, lo que a ustedes se les ocurra. Ahí están las embajadas, ahí están las instituciones internacionales. Yo sé que la gente trabaja, que la gente tiene horario, pero hace falta sonar. Hace falta que nos vean. Ahora mismo tengo entendido que se llevaron a Anameli. Anameli me lo dijo anoche. Estaba muy cansada. Anameli está en Huelga. Está súper, súper delgada. Anameli me dijo, mira, yo sé que el Wisma, si no es para su casa, no va a salir y yo voy a salir. No salió anoche porque no podía, pero Anameli lleva ya dos días en Huelga de Hambre. Está débil, ya está muy delgada por toda la presión que teníamos allá adentro. Ella realmente era la coordinadora general. Hace falta que estén atentos de esa situación, que toquen puertas, que envíen cartas, que se paren con la bandera cubana frente a las instituciones, que nos hagamos ver México es una plaza importante de la dictadura. La embajadora de Chile en Cuba, increíblemente, aunque sean gobiernos de derecho, la embajadora a perpetuidad prácticamente de Chile en Cuba es una comunista. Es una mujer que fue capaz de decirle a Anameli Ramos que ella vivía en un gran país. Así que ella vivía en un gran país desafiando a Anameli y esa es la embajadora en Cuba. O sea, esas embajadas sirven como canales de difusión del régimen cubano, de la dictadura cubana. Esto tiene que terminar. Son 15 millones de personas víctimas de una familia de gente semianalfabeta, presuntuosa de su ignorancia, disparatada todo el tiempo. Esto tiene que finalizar. Yo les pido que estemos atentos de la situación del Wisma. Vuelvo y repito para terminar. Luis Manuel Otero Alcántara, y pongo mi palabra en ello, que no es poca cosa. Luis Manuel Otero Alcántara se niega rotundamente a recibir ningún tipo de asistencia médica que provenga de las instituciones de salud de la dictadura cubana. Luis Manuel Otero Alcántara no acepta la administración de clorosodio o de glucosa u otro paliativo en vena. No acepta la introducción en su cuerpo de ningún tipo de dispositivo que sirva para administrar medicación. Lo importante es que difundan esto. Yo temo por la vida de Wisma. Yo temo por la salud de Luis Manuel Otero Alcántara. Que tengan buen día y vamos a ver qué es lo que pasa con Anameli. Temo mucho. Temo mucho porque Anameli no va a parar. Ellos no van a parar hasta que Dennis no esté en la calle. Y Wisma se va de donde quiera que lo tengan para su casa. Para su casa. Ese es su casa. La compró con el fruto de su talento, de su obra. A él nadie le ha regalado nada. Lo ha tenido que luchar con mucho esfuerzo. Viene de abajo. De un barrio del cerro. Se hizo artista por sí mismo. Por sí mismo. Así ha logrado escalar, escalar, escalar con una obra que ha dejado, que ha abierto y ha dejado descolocado a todo el estrato de la crítica del arte cubano porque eso no se esperaba. Porque se pensó que eso se terminaba en los 80. Entonces, por favor, esa casa es suya. Esa casa es completamente suya. Rompieron una puerta ilegalmente. Hicieron lo único que pueden hacer. Patear la puerta. Que tengan buenos días. Estemos pendientes de Ana y de Luis.